Una vez que las autoridades de elección popular, alcaldes, presidentes de gobiernos parroquiales y prefectos cumplieron el primer año de gestión, todo ciudadano tiene derecho a solicitar la revocatoria de mandato debidamente documentada. En Santa Elena ya se habría presentado una solicitud. Al respecto nos habla la ingeniera Julia Aguilar Pineda. Hasta el momento en la Secretaría de la Delegación se ha recetado una petición de revocatoria de mandato para el señor alcalde del Cantón Salinas, la misma que el proponente no ha cumplido los requisitos de admisibilidad como son solicitud motivada, copia de cédula y votación y el plan de trabajo en caso de que fuera cuestionado el plan de no haber cumplido. Por desconocer el domicilio, teléfono y correo electrónico del peticionario, hemos procedido a notificar en cartelera pública, ustedes pueden observarlo en la planta baja, a fin de que él cumpla los requisitos que le hacen falta. De ser así, nosotros procederemos a notificar a la autoridad, en este caso que se le ha pedido la solicitud de revocatoria, para que en un plazo de siete días proceda él a impugnar o a entregar los documentos, pues, a descargar la petición. El señor, el ciudadano Humberto Centenario Quiroz. Además, la solicitud presentada ante el CNE no cumpliría con todos los requisitos para darle el trámite solicitado. Hasta el momento, pues eso no se ha dado ningún trámite, porque por responsabilidad de quien solicita, debe adjuntar necesariamente copia de cédula y certificado de votación. Mientras que no cumpla los requisitos, eso no va a seguir ningún trámite. Vamos a, en el transcurso de la semana y la próxima, vamos a esperar a que el señor tome conocimiento de la notificación que ha sido puesta en cartelera pública. Es la única petición, la que les he mencionado, la que se ha recetado. Independientemente de ello, se han solicitado copias de planes de trabajo, que probablemente sean argumentos para pedir una revocatoria, pero no tenemos conocimiento. Entonces, por lo menos aquí no se ha recetado ninguna otra petición.